¡Muy buenas! ¿Qué tal? Estamos aquí, volvemos en Marvel Spider-Man y vamos a continuar con los DLCs. Estábamos, o sea, hicimos la historia principal, pero ahora ya vamos a empezar con... Sí, me he hecho lo del 100% de todo, ¿vale? Dejadme en paz. Vamos a empezar con los DLCs, vamos a empezar con el atraco. Así que, vamos a ello. Sika... Vale... Mary Jane Watson, editora asociada. Notas de investigación. Mis fuentes indican que la Maya prepara su regreso. Las familias del crimen iban a desaparecer hasta que Fisk se marchó y decidieron llenar el hueco. Los antiguos capos trabajaron en paz durante años, pero ahora que hay un vacío de poder, el enfrentamiento es inevitable. Solo es cuestión de tiempo que una familia mueva ficha contra las otras. Mantendré el contacto con mis fuentes policiales. Con suerte, podremos impedir su resurgimiento antes de que empiece. Hola, Pete. Estoy trabajando en una historia que te interesará. ¿El escándalo de Oscorp? Una nueva. Esta es sobre las familias de la Maya. ¿Los mafiosos? ¿No desaparecieron con el Zoom? ¿Justo a la vez? Eso parecía. Pero sin Fisk ni los demonios, la cosa nuestra parece que va a reaparecer. Me encanta que me digas eso. Tranquilo, tigre. Los federales hicieron una redada el mes pasado. Claro. Pues uno de los capos tenía esa famosa pintura perdida, de María. Y ahora se la han llevado al Museo Moca de Manhattan. ¿Y? Y según mis fuentes, una de las familias está planeando volver a robarla. Esta noche. Parece que tiene algo más que óleo sobre él. Pasaré por el museo. Vale, perfecto. Pues vamos a darle. Loco por la velocidad. Perfecto. ¡Máñamo, loco! Solo porque me he balanceado entre edificios. ¿Ese helicóptero? No sé. MJ, tu fuente tenía razón. Hay un ejército de matones intentando entrar. Espera un momento mientras echo un vistazo. Ve con cuidado. Si se trata de la magia, irán a por todas. ¡Deprisa! ¡Vamos! El jefe quiere ese cuadro. Ya tendríamos que vernoslo llevado. ¿Quieres probar? ¡Adelante! ¡Colosh! Hay gente que haría lo que fuera con tal de no pagar la entrada. Vale, sube un poco más alto. Me daba la sensación que me iban a ver ahí. Aprenderán a apreciar el arte en el horario de apertura. Vale, a ver. ¡Oh! ¿Puedo en todo este...? ¡Oh! ¡Qué maravilla! Los que pertenecían al capu y si pasamos de esta. Pasa de esta y haz lo que es bueno. El que te digo que es crucial para donar a las luces. Hasta ahora que no estoy en el... Creo que él es el único que puede. No sé de arte. ¿Cómo vamos a distinguir lo que tiene valor de la basura? Hombre, a ver. Si está en un museo... Digo yo que... Algo de valor tiene que tener. ¡Ah! Que aquí también hay cable. ¡Qué maravilla! Por favor. Vale, ya están empezando a sospechar. Vale. Vamos a poner... Las minas. Vale. 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 Ah, digo, y no se está dando cuenta nadie. En serio. ¡Peligro! Estoy sin riesgo. Vale, y el otro está entretenido mirando. Me he subido porque digo... No sé si va a venir más. Busca infiltraciones. La puerta sigue intacta. Miraré las otras entradas. Busca infiltraciones. Imagino que por... Los conductos de ventilación también. Sí. Eh, ahí hay cosas, eh. Había manch... Un momento. ¿Qué? ¿Qué es eso? MJ, han agujereado un tragaluz. Voy a ver qué pasa. Mientras los de Hammerhead intentaban entrar por delante, parece que alguien se coló por el tejado. Eso parece. Aquí no hay ni rastro. De nadie. ¿Aquí no debería haber guardias? Sí. Comprobar el puesto de seguridad junto a la entrada. Debería haber cámaras ahí y grabarán al que se haya colado. Busca los guardias. ¿Me puedo colar por el conducto de ventilación? Ah, y da otra sala. Vale, vale. Ok. La garita está protegida. Necesito una huella palmar para entrar. Dentro habrá pistas sobre lo que les ha pasado. ¿No crees que puedes forzar el cierre? No, sin un guardia. Pues entonces usa sus huellas. Si no encuentras a los guardias, quizá puedas obtenerlas de las cosas que han tocado. No, sí. Buena idea. Bueno, eh... Vale. Echar una mano. De acuerdo. Si yo fuera una huella de mano, ¿dónde estaría? Hostia, escúchame. Para encontrar una huella válida. En fin. Una huella de mano. Bueno, al menos una parte. Pero necesitaré más. Me recuerda mucho a Batman, tío. Se pone así en plan... Es como si se hubieran esfumado. Bien. ¿Y ahora dónde encontraré más huellas parciales? Porque esto en Spiderman ya me contarás tus. Más terna. Sacaré una parcial. Otra más. Genial. Unos guardias bien entrenados no dejarían sus cosas tiradas. A no ser que se vieran obligados. En un banco. Ah, en un walkie. Debe de haber una huella por aquí. Muy bien. Ya tengo bastantes parciales para reconstruir la huella. Debería poder reconfigurar el escáner para que acepte mis datos. Si consigo saltarme el sensor óptico, podré cargar mis propios datos. Vale, estas las puedo quitar. Pero estas no. O sea, partimos de más dos. Vale, imagino que quieren que pase por aquí. Así que... Vamos a hacerlo. Y luego ya calculamos el voltaje. Vale, sería... ¡Oh, mamá! Que me obliga aquí un más cinco. Vale, pues tengo que poner un... Mmm, claro, espérate. Tiene que pasar recto. No me había dado cuenta. Ah, claro. Dentro. Bien. ¿Y qué ves? Están vivos. Parece que los han sedado. No hay signos de violencia. Este no es el estilo de Hammerhead. ¿Y si no es Hammerhead? ¿Quién? ¿Hay alguna grabación? Voy a ver. Han apagado la cámara cinco. Eso es sospechoso. Voy a encenderla para ver lo que no querían que viéramos. Apunta a uno de los cuadros de la exposición. Tiene que ser de María. Y nadie lo ha robado aún. Tengo que verlo de cerca y saber por qué es tan especial. Oh, ya le han dado el cambiazo y es falso. Pues se queda ahí. De María es un brillante ejemplo de impresionismo bucólico moderno. La odisea de su doble robo y recuperación es tan intrigante como la obra en sí misma. A mí me parece un cuadro normalito. Y lo es. Hay obras mucho más valiosas en el museo. ¿Por qué la maya se altera tanto por este cuadro? Espera, MJ. Viene alguien. ¡Estad alerta! Spiderman puede seguir por aquí. ¡Oh, mierda! Está tras un cristal de seguridad. ¡Eh! ¡Decidle, Frank, que vamos a necesitar la artillería pesada! Bueno. Jota, los de Hammerhead tienen refuerzos. Todavía no me han visto. Bien. Procura seguir así. Es otra opción de forzar puertas. Nada atraviesa el cristal de seguridad. ¿Esa escultura valdrá algo? El jefe dijo que quizáramos lo que nos puede trincar el demás. No, antes. No sé por qué lo quieren todos los capos, pero lo quieren. ¿Qué? 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 Bastante interesante, entonces. Este está justo debajo de él. Oh, perfecto. Ojo. Hay otro debajo del respirador, ¿en serio? Lo hace un adrede. Qué bueno. Aquí estoy súper a salvo. Aquí esto es esperar. Parece que me he librado. Claro. Pero debo tener más cuidado. Bueno. Tampoco ahí era intocable, ¿eh? O sea que... Vale. Está bien saber eso. Si me pillan... Peligro porque ha entrado ese... Vale. Perfecto. Ah, y eso hay un... Uy, molaría... ¿Qué? Confía en mí. Así dolerá menos. Voy para allá. La poli llegará enseguida. A la mierda. Pillad lo que podáis y listo. Genial. Están robando... ¿Qué? ¿Qué? Debo pararlos antes de que escapen. Es hombre muerto. Solo hay una forma de seguir. Por donde entraron. Está en el aire. Cago en la puta. Pero ve hacia él. No, coño. A por este. A la próxima prueba en la tienda. Bueno, se acabó el sigilo. Han robado otra vez. Bueno, tienen que bajar. Está bajando. ¿Dónde vas tú? Como premio de consolación. Te enviaré un póster para la pared de tu celda. Joder. Joder. Joder de puta. A ver. Tú. Vale. Quizá haya clases de arte en la cárcel. No, ¿dónde está el otro? Lo venderé en internet cuando llegue. Ojo de puta, tío. Tú lo eres. Listo. Has elegido un mal día para cogerlo. Arriba. Muy lento. Llegaré a la salida y los pararé. Hijo de puta Ah, que no es tanto Una madre que me parió ¡Pero! ¡Pero atáquale! ¡Pero atáquale! ¡Casi llego a la salida! ¡Ah, se está escapando! ¡Puto gilipollas, tío! ¡Liendo ahí! ¡Pito gilipollas! ¿Has cumplido la misión? Bueno, eso espero Oye, tengo que colgar Ahora te llamo ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Te veo bien ¿Vas al gimnasio? No Bueno, a veces ¿Y qué? ¿Ahora te balanceas solo? ¿O has vuelto con tu ex? Haces muchas preguntas Tengo curiosidad No es bueno para los gatos ¿Por qué no me dices ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy esperando el momento adecuado Mira detrás de ti ¡Misiles? ¿Quién lleva misiles a un mutero? ¿No conoces a Hammer? ¿Cómo que me manda más, que? ¡Ojo! ¡Voy a hacer respetados! ¡Me cancha la bandeja! ¡Uno más y estás muerto! A ver, con calma. He dicho con calma. ¡He dicho que me dejéis en paz, hostia! ¡Momentito! Poner una puta concentración porque ahora estoy un poco bastante reventado. No vamos a engañarnos. A ver, también lo que puedo hacer es tomar por culo. Empezar a jugar sucio. Déjame. Y vosotros ya hay cabrones. No sé muy bien el invento este. No sé quién se lo saca, pero vale. Me voy a correr. ¡Arriba! ¡Buenos días! ¡La malpinta! ¿Qué pasa ahora? Creo que tienes vidas que salvar. Otra vez no. ¡Socorro! ¿Qué? ¿Dónde está? Peter, ¿va todo bien? Perdona, Mejota, es que vi a una vieja amiga. ¿Quién? Una chunga. Bueno, vaya. Tragedia Resiliencia. Ah, a tope. Black Cat ha sido la que ha entrado por el tejado. ¿Ahora trabaja con los de Hammerhead? Sí. Habrá estado mirando todo el rato que he estado dentro. Dime que conseguiste que no se llevara el de María. No, lo hizo. Bien. Lo destrozó y robó algo que había en el marco. ¿Qué? Lo siento. ¿Qué había en el dispositivo? Buena pregunta. Investigaré por ahí. Y yo iré a seguir huellas de gato. A todas las unidades nos informan de una explosión cerca de Times Square y Brian. ¿Explosión? Debería ir a ver. Perfecto. Bueno, pues vamos entrando en materia. Luego miraré a ver el traje. Raro no. Que me han dado. Parece otro poche bomba. ¿Quién habrá sido esta vez? ¿Otra vez Hammerhead? Seguramente. Quizá llamas por aquí. Llamemos a los artificieros. ¿Bombar debajo de cosas? A sacar al chiquitín. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Vamos a buscar las otras cartas. WTF? Es que esto ya no se parece a Spiderman, tronco. O sea, es que esto... Llega un punto en el que es como gay. Pero bueno. ¿Dentro? El Spider-Bot verá los detonadores como luces parpadeantes. Aquí. Una desactivada. Ahora, por el resto. Activamente estaba adentro. ¿Puedo par... No, mierda. No puedo saltar... Tampoco... Desactivada. Queda una. ¿Pero esto van a ser delitos aleatorios o es parte de la historia? Esa era la última. Si me choco con una rata. No tienen opción. Estaré atento por si hay más de estas por la ciudad. Fichas de delitos. Hay delitos. Desbloqueados nuevos delitos de la magia. Ah. Pues son delitos... Vale. Pues hay que ir... Atento. ¿Diga? ¿Spiderman? Soy el detective McKay. Alguien del cuerpo me ha pasado tu contacto. Creo que sé que alguien. ¿Cómo puedo ayudarle, detective? Tal vez deberíamos hablar en persona. ¿Puedes pasarte por la comisaría de Greenwich en algún momento? He oído que te gustan las reuniones en la protea. Claro. Allí nos vemos. Esto me mantendrá ocupado mientras espero noticias de MJ. El atraco al museo ha sido una locura. Trabajar con tipos como Hammerhead no es propio de Black Cat. Ojalá MJ descubra la historia detrás del dispositivo. Vale. Supongo que tenía también el viaje... Rápido, desbloqueado y todo. O sea, mantengo el... Bueno. Tarde. Como seguro que ya habrán escuchado Spiderman, detuvo a los matones del jefe criminal Hammerhead antes del atraco al museo de arte contemporáneo. Bien por él, ¿no? Pues no. Casi se cargan todo el lugar y lo que hay dentro. Estaban usando lanzamiento. El detective McKay, supongo. Gracias por venir. Quería hablar contigo sobre Black Cat. No declararé. No la nueva Black Cat, sino el de antes. El de hace 20 años. Trabajé en el caso. Así que Black Cat es una imitadora. ¿Qué pasó con el original? Murió en prisión, pero nunca encontramos todas las obras que robó. Tengo una nueva pista, pero el departamento no quiere malgastar recursos en un caso antiguo. Lo de malgastar recursos se me da bastante bien. Genial. Ve a esta dirección. Te pongo al día de camino. Vale. ¿Qué? Gracias por tu ayuda. Me voy a jubilar pronto y este caso es mi mayor cabo suelto. Así que me puse con los archivos en un último intento. El viejo Black Cat prefería los robos de arte, pero poco antes de atraparlo hallanó una fábrica de detectores de humo. ¿Detectores de humo? Es raro, ¿no? No creo. Robó el americio 241 que tenía. Creí que tendría un comprador para los radioisótopos, pero el otro día estaba viendo una película en casa y algo me dio una idea. ¿Y si había marcado los cuadros robados con los isótopos para encontrarlos cuando saliera de prisión? ¿Qué película estaba viendo? No, no me lo cuente. Sería spoiler. Así que pensé que si seguíamos el rastro de los isótopos podríamos encontrarlos. Tengo un contador de centellón en traje que podría servirnos. Le llamaré si encuentro algo. Gracias Spiderman. Si consiguiera cerrar este capítulo de mi vida me jubilaría en paz. Vale. Estamos llegando. ¿Ese círculo en el mapa? Creo que me estoy acercando a uno de los cuadros robados. La señal proviene de esta caja de alimentación, pero no detecto electricidad. Puede que sea falsa. Un tubo de almacenaje. Esto va a ser un coleccional. He encontrado el cuadro robado oculto en una caja de alimentación falsa. Sí, lo sabía. Déjala ahí. Alguien la recogerá. Mientras tanto, te enviaré otras ubicaciones que sé que frecuentaba Hardy. Suena bien. Un momento. ¿Ha dicho Hardy? Sí. El Black Cat original era Walter Hardy. Miraré sus expedientes y te daré más detalles la próxima vez. Nooo. Espérate. Bueno, es igual. Walter Hardy, el Black Cat original. Felicia Hardy, la Black Cat que yo conozco. Parece que es un negocio familiar. Digo, no he dado datos sobre los cuadros por si grabarlos o ponerlos o hacerlo fuera de cámara. Peter, el escáner policial ha detectado un tiroteo entre Hudson y Northmore. ¿Esa es la zona que controla la magia? Sí. No sé qué robó Black Cat, pero ha iniciado una guerra entre bandas. Debería ir a comprobarlo. ¿Algo sobre el atraco al museo? Pues poca cosa. Nadie sabe qué había en el dispositivo que estaba en el cuadro, pero en la calle andan diciendo que lo tiene Hammerhead y las familias de la maya están de muy mal humor. Tenía que ser muy valioso para que una ladrona de arte despreciara el arte. ¿Por qué Black Cat trabajará para Hammerhead? Ella suele ir por su cuenta. A ver, hace tiempo que dejé de intentar entender a Felicia. Así que Felicia, ¿es que ahora sois amigos de toda la vida? Bueno, verás, quiero decir, no sé. Ya iremos hablando con lo que sea, ¿vale? Joder, a ver, que la llama por su nombre, que tampoco, ¿sabes? Quiero decir. Pero vale. Ok. Joder. Joder. Es que es defenderse rápido, ¿eh? Hostia. Hostia los celos. A ver, que vale, que tiene antecedentes, pero hostia, solo ha llamado por el nombre, ¿eh? Hostia lo juega... Hostia lo juega. Tu conoces... No son nada hurtiles. Hay que parar esto antes de que mu– Vale. Pero antes de nada, me voy a volver a poner la tira araña... Buenos días. Uff, están todas. Vale, a ver. ¿Cómo me cargo yo al grandote? Vale. No costaba tanto. ¿Puede que fuera como uno de los grandes normales? No, ¿verdad? ¿Ya están todos? Vale, vale, vale. ¡Me rindo! ¿Reducirán mi condena si canto? Depende de lo que digas. La chica del pelo blanco nos dijo que viniésemos a liarla. Era un cebo. Y yo un partillo. ¿Dónde estaba? En la tienda de Weverly. ¿Qué? ¿Qué? Ya te encontré. Esa es la tienda. Vale, Felicia. ¿Dónde estás? Hostia. No, no, no. ¡Quieto! Ahí están sus trastos. Dime qué andabas buscando, Felicia. Ahí estás. Hola, Spidey. Felicia, la magia no es un juego. Es algo muy serio. Con lo que me gusta, Ju. ¿Spiderman? ¡Está con Black Cat! ¡Va por él! Bueno, sí. Lo sujetas cuando ya lo ha reventado ella. O sea, no es muy bien. O sea, ya lo ha partido por la mitad. No, vale. ¡Arañas! Ven a trabajar para la familia. Te lo bajamos el doble que Hammerhead. No trabajo para Hammerhead ni para ninguna otra familia. ¡Estoy en el sitio equivocado! Joder. Un poquito de... Caguen. ¿Queréis dejar en paz, por favor? Está el otro pesado. Está el otro pesado. Está ahí poniendo... Cabeza loca. Está bueno. No sirve para... Darle al suelo. Por favor. Pero si es que no tengo nada, nada. Ya, o sea. ¿Qué cojones me estás comentando? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Que vienen más! Pues a tomar por culo. Dadme un momentito, eh. Es un segundo, ¿vale? Hijo de la gran puta, tío. Hijo de la gran puta, tío. Hijo de la grandísima puta. Hijo de la gran puta, tío. A ver... No, de hecho voy a hacer una cosa. Me voy a poner... antibalas. Bien. Bien. Pero... ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Por favor! Es que de verdad, eh. Por favor. ¡Pégale! ¡Una mala decisión! ¡Pelo hazlo de hecho! ¡Vale! Estoy alardeando. ¡Perfecto! Tomar por el culo. ¡No te da mucha gente! ¡Ha sido a por la gente equivocada! ¡Que enderegúntate el alardeando! ¡No! Te da mucha gente, times! No, no te da mucha gente. ¡Que no suba por ahí! ¡Eva por la blanda equivocada! ¡Cavas tu propia zumba! Me lo dice el pavo que va con una barra de metal, ¿sabes? Lo pasé bien. ¿Dónde está Felicia? ¿Dónde está Felicia? ¡Oh! ¡Espera! ¿Tu hijo? ¡Mierda! ¿Felicia un hijo? ¡Imposible! Bueno, así que... e incluso yo... no, 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 no pensaré en eso ahora. MJ, vi a Black Cat, pero se escapó. La verdad es que sí que es metódica. Robó otro dispositivo. Cada familia tiene un dispositivo. ¿Qué contendrán? ¿Averiguaste algo más? Eh, pues... no, mucho. Vale. Está ayudando a Hammerhead en sus luchas de poder contra las demás familias. Eso puede acabar bastante mal. Solo faltaba una guerra de bandas en la ciudad. Te avisaré si averiguo algo de los dispositivos. Vale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, SM? ¡No! Puta payasa esta. Un momento, Scriuble. No, no me digas que ha salido de la cárcel. ¡Pues claro! Y me he traído a unos cuantos de mis fans. ¿No son una monada? Me ayudas con mi nuevo programa. De hecho, me encantaría que te dejases caer. ¡Hasta luego! Algo me dice que no salieron por buen comportamiento. Debería pasarme a echar un vistazo. ¿Eh? Ah, cuadro robado. Hardy debe de haber ocultado algo por aquí. A todas las unidades. Persecución policial de un vehículo sospechoso de la magia. Agentes en Marre... Y al seguido, Mick. Detective, he encontrado otro cuadro robado. Bien hecho. Cerraremos algunos expedientes antes de terminar. A todo esto, ¿cómo murió Hardy? Intentó escapar de Riker. Se ahogó, tratando de nadar hasta la orilla. Ahora devolveremos lo que robó. Y quién sabe, quizá te ayude a cazar a la nueva Black Cat. Claro, es mi objetivo, por supuesto. Me voy. Adiós. Vale. Voy a ir despidiendo. ¿Qué pasa? ¿Una carrera? ¡Ja, ja! ¡De acuerdo! ¡No nos hagan un ser capaz! ¿Por qué no subes al coche? Claro. ¿Hammerhead tiene canción propia? Necesita tener una. Yo sí que tengo una. ¡Pare, Spiderman! ¡Esta es todo el prometido! ¡No! 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 La buena vida del mafioso. Colchazos, armas y cumplir condena en la prisión federal. De momento lo voy a dejar aquí. Así que espero que os haya gustado mucho. Gracias por estar ahí un día más aguantándome. Y en el próximo continuaremos. Así que lo dicho. Gracias y hasta luego. Gracias.